Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video En 1997 la revista Lancet publicó pruebas reales de la existencia de zombies en Haití Eran 3 personas que habían fallecido Pero la explicación de como se crean los zombies es la distinción de los diferentes elementos El G.W. Bon Ang que es el principio vital y la T. Bon Ang que representa la conciencia y la memoria Se rumora que los zombies haitianos son traídos del mundo de los muertos Que son controlados por rituales mágicos por parte de sacerdotes vudú llamados Bokos o Honungan El objetivo de la zombificación es hacer trabajar como esclavos a estas personas Entonces la pregunta es ¿El fenómeno zombie es debido a una composición química O se trata de un fenómeno más allá del racional? Sin duda son muchas teorías acerca de los zombies Pero tal parece que los zombies verdaderos no tienen nada que ver con lo mostrado en el zombie Ya que en realidad los zombies son personas muertas a las cuales su alma es controlada por brujos Pero déjame en la caja de comentarios ¿Crees que los zombies realmente existan? ¿O crees que todo se trate de un fraude?